Música Nos encontramos realizando un operativo antidelincuencial en lo que es el distrito Florida, en uno de los ejes viales que tenemos en el sector enfocado en lo que es el control y registro de vehículos, motocicletas y sobre todo las líneas de buses para evitar lo que es el robo de personas con armas de fuego, con armas blancas y así tener un mejor resultado y la seguridad de la ciudadanía Estamos realizando operativos constantes en distintos horarios del día para tener una mejor productividad y como menciono lo que es la seguridad de cada uno de ustedes Este tipo de operativos es por el bien de cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros amigos para tratar de evitar cualquier tipo de muerte violenta o cualquier traslado de armas de fuego o cualquier tipo de sustancia sujeta a la fiscalización Este es un llamado a la ciudadanía de que confíen en la Policía Nacional realizando lo que es el llamado al 911 para coordinar de forma inmediata las unidades del sector y se solvente cualquier tipo de situación Música